Ahí viene, ahí viene penal de Furtado, penal de Furtado, penal, penal para la luz. Penal cuando se da el ingreso intempestivo del ingeniero Matías Franchini. Hay penal que tiene que tomar la luz. Bueno, atención, puede ser un momento bisagra, clave, determinante, que cambie las cosas en el partido. Penal para la luz a los 22 minutos. A través del VAR están confirmando la pera máxima para el equipo de Aires Puros. Ahora hay que pegarle bien, porque tiene enfrente un arquero de un metro 97. Estoy hablando de Tomer Arán, el único que lo voy a atajar más que Arán, que yo recuerdo ahora rápidamente Franchini en un fútbol 5. Atención, señoras y señores, le va a pegar a la pelota Randes. Arán es muy frontal la carrera. A ver si me ajustan acá, ahora sí. Ahí está Randes, se vuelca contra la izquierda. Qué largo, qué. Tiene que ajustarla muy bien a Randes. Va a llegar, pita el árbitro, va a Randes. ¡Ah, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la luz! Arriba a la rande, le pegó fuerte, arriba. Al medio del arco, hacia la derecha, el arquero van. Para poner el primero. Sorpresa al Melo. Sorpresa en el noreste del país. Pasa a ganar la luz. Está perdiendo el local. Está cayendo el arachán. Arriba a la Randes, infalible de penales, capitán. La luz uno, cerró largo cero. Y lo remató como las circunstancias y la corpulencia del portero rival lo exigía. Muy fuerte, arriba con el empeine. Llenó el empeine y la metió contra la horizontal. Toda la experiencia de Hernández para concretar la sorpresa. ¿Por qué? Sorpresa porque el que había hecho más méritos sin generar grandes cosas en cuanto a situaciones de peligro. Era el equipo arachán que estaba un poco más aceitado, que se acercaba un poco más. Jugada aislada, córner, anticipo, furtado que golpea la pierna del hombre de la luz. Hernández no lo desaprovecha. Pone la ventaja y concreta la apertura para el visitante en el Uilla. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Gol y la doce, para crecer. Tiene la luz, pelota para el Torito, para el Torito. Está pegó en el palo, rebota, está... ¡Gol, Barreto! ¡Gol! ¡Gol de la luz! De la luz, Barreto, para mí. En segunda instancia, la pelota hacia la derecha. La perdió Cerro Largo en la mitad de la cancha. Robó la pelota de la luz, tiraron a la derecha. Apareció el Torito, Diego González. El hombre de paso de los toros. Definió cruzado. Cuando le salía el arquero, tome la arán. Definió por abajo. La pelota dio. En el vertical derecho volvió al área. Y ahí, más rápido que todos. Apareció el número 28, Facundo Barreto, para empujarlo al fondo del arco. Para tirar y vencer a Galeto, que estaba en el área menor cubriendo el palo. Para vencer al arquero, que volvía desesperado. Y para poner el segundo. Y un golpe que puede ser tremendo. En Melo, gana la luz sobre el Cerro Largo. Dos a cero. Y es más grande la sorpresa. Aparece Barreto para convertir el segundo. Y es más grande la sorpresa porque el que insistía y buscaba y necesitaba era Cerro Largo. Una contra con Quintana disparado a toda carrera. Por la derecha, con el remate. González, Barreto, que llegan los rebotes. Y finalmente, este último para empujarla. Poner el segundo. Hacerle más cuesta arriba aún el partido al conjunto Arachán. Que lo decíamos recién. Era improductivo, en ofensiva. No generaba en ataque. No mostraba peligro en materia atacante. Ahora no es por uno que pierde. Es por dos. Y parece difícil cambiar el desenlace de esta historia. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! No lo tenemos. Intuimos que es Facundo Núñez, que es el que le falta el número en la planilla. Para Benjiti Hamilton Pereira, el 23. Exacto. Y Facundo Núñez, entonces. Son los cambios que hace el técnico Ordoñez. Acá hay córner. Ya voy Pablo. Córner, que va a hacer Cerro Largo, que quiere descontar a tiempo para meterse en partido. Está perdiendo 2 a 0 en su casa. Viene el centro, viene. Pero está arriba, saca González. Penal. Penal está cobrando el árbitro. Penal, señores, le cobra el árbitro sin titubear, sin dudar. Fue directo para señalar el punto penal y la falta de González. Le cobra infracción a González. El número 4 y penal. Penal que tiene que tomar Cerro Largo, Arboleya. Sí, lo sancionó sin ningún tipo de dubitación. Hay un empujón, hay un empujón de González contra el hombre Arachán. Claro, ahí está. Creo que está bien sancionado. Cuando va a saltar el jugador de Cerro Largo, le coloca las manos en la espalda y lo empuja a González. Para mí, bien cobrado. La falta contra Brasil. La falta contra Brasil. Atención y el propio Mauro Brasil agarró la pelota. Le quedan 18 minutos. Está tiempo. El equipo de Cerro Largo de ponerse el partido. Se ajusta, se abrocha. El zapato, el botín derecho, Mauro Brasil. Atención, señoras y señores. Penal que va a tomar Cerro Largo. Hay penal que va a tomar el equipo Arachán. Va a acomodar la pelota del capital, Mauro Brasil. El árbitro del partido. El árbitro del partido está hablando con el arquero. Para que no se adelante. Atención penal. Que va a tomar Cerro Largo. Se va caminando, como llevando la calma del vagabundo. Mauro Brasil hacia atrás para pegar. Busca el gol del descuento, Cerro Largo. Si es gol, tendremos tremendo final del partido. Pero el árbitro primero lo va a ver en el VAR. Alan Perinola lo viene a ver al VAR. El árbitro va a revisar. Me parece que del VAR le dijeron, mirá que puede ser exagerada la determinación. Señoras y señores, lo escuchamos a Arbolicia por Oriental. Y eso puede ser que le digan, bueno, exageró el jugador del equipo Arachán. A mí me da la sensación de que lo desplaza. Hay que ver la fuerza con que lo hace. Las manos en la espalda, si son determinantes para la caída. Que el empujón existe, que el contacto está, es claro. Vamos a ver qué dice ahora. Si lo llamaron del VAR es porque allí entienden que quizá el contacto no amerita la sanción. Y hay una cámara que lo muestra de costado que puede y deja también un poco esa sensación. Reitero, el contacto está. Hay que ver la intensidad del mismo y se determina la caída. Si las imágenes que está viendo el árbitro son las que estamos viendo nosotros. Y bueno, muy difícil poder determinar cualquier cuestión. Una cosa o la otra. Yo estoy contigo, Pablo. Lo primero que hay que decir, el contacto sobre la espalda está. Lo que acá ya es a criterio del árbitro determinar. Si ese contacto es de tal magnitud como para desestabilizar a los rivales en este caso. ¿O no? Es un programa de criterio. Y entiende que sí. A ver. Sí, confirma el penal el árbitro. Confirma el penal el árbitro. Está confirmando el árbitro. Lo que él mismo pitó en la cancha. Se mantiene el penal, señoras y señores. Van a quedar 15 minutos. Tenemos 15 minutos en tiempo corrido para el final del partido. Cerro Largo va. Cerro Largo va para descontar a Mauro Brasil. La vuelve a acomodar. Hay penal que va a tomar el equipo de Cerro Largo. La acomoda y la reacomoda Brasil. La vuelve a acomodar. Ahí está para pegarle Brasil. El capitán. El arquero todavía no va a la línea del arco. Penal que va a tomar Cerro Largo. Mita Radio Oriental para todo el país con la gran cadera oriental del fútbol. Llegando a cada rincón del país con alrededor más de 70 millones. Esta es la 12. Esta es la radio del fútbol. Más partido, más estadio, más audiencia. Atención, pita el árbitro. Va a llegar Brasil. Va Brasil. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo. Le pegó notable. Mauro Brasil arriba contra el palo derecho. Hacia ahí fue el arquero. Pero la precisión del remate de Brasil. Permitió que la pelota se meta en el fondo del arco. Sigue ganando la luz. A Chica Cerro Largo. Ahora están 2 a 1. ¡Mauro Brasil de Penal! Con personalidad fuerte a un costado. Hacia ahí fue Correa. Pero no pudo llegar. Se pone en partido Cerro Largo. Que no ha tenido una buena tarde. Que no ha tenido fútbol. Que justo había metido los tres cambios para tratar de cambiar ese panorama. Encuentra el descuento. Es un estímulo para el equipo de Ordoñez. Que ahora irá en el último cuarto de hora por la igualdad. Habitat. ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno. El arquero de Israel, Tomer Arán. Aprovecha para repasar la variante después del anuncio con Yonatan Pinasco. Anuncia WSG 25 años. Líder, exemplar, calicizo y perfiles de acero. Así es porque se retiró Guillermo Padula con el número 3 para que ingrese Francisco Artirena. Acá viene el penal para Yonatan. Va González. ¡Va González! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Lule! Partió el arco. Está temblando el arco del Cerro Largo. Impresionante, mechil. Iba a decir una bala blanca como escribe Galeano. Pero me quedó corto porque fue un remate como un cañón del pie derecho del Isabelino. El Torito Diego González la metió prácticamente en el ángulo superior derecho. Con una violencia ilusitada cuando el arquero volaba contra el par izquierdo para bajarle la parciana al partido. Me parece que esto liquida el encuentro. Gana la luz sobre el Cerro Largo. 3 a 1. Le partió el arco el Torito González. Tremendo disparo del 99. Fortísimo. A un costado la pelota. Al otro el guardameta de Cerro Largo. Creo que sí. Que es lapidario. Que liquida. Que cierra la tarde futbolística en el Uvilla. Con victoria para la luz. Y que sin duda si uno evalúa lo sucedido durante gran parte del cotejo. Fue que fue en ventaja. El que la manejó bien. Y el que tuvo las más claras situaciones. Hábitat. Hacemos la vida más fácil.